En una ciudad hermosa, llena de oportunidades y medios de transporte, vivían cuatro amigos. Dans une belle ville, pleine d'oportunités et de moyens de transport, vivent quatre amis. El coche era rápido y valiente, siempre listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en la pista de carreras. La voiture était rapide et courageuse, toujours prête à affronter tout défi sur la piste de course. El tren era confiable y paciente, disfrutaba del ritmo constante de las vías mientras transportaba a los competidores y espectadores. Le tren était fiable et patient, appréciant le ritme constant des rails tout en transportant les concurrents et les spectateurs. El avion era arriesgado y curioso, surcando los cielos en emocionantes carreras aéreas y explorando nuevas alturas. L'avion était audacieux et curieux, sillonnant les cieux lors de courses aériennes excitantes et explorant de nouvelles hauteurs. El autobus era amigable y sociable, llevando a los espectadores de un evento a otro en la ciudad. Le bus était amical et sociable, transportant les spectateurs d'un événement à un autre dans la ville. Cada uno tenía su propio estilo y personalidad, pero todos compartían la misma pasión por la velocidad y la competencia. Ellos ofrecían sus servicios para entretener a la gente, en eventos y carreras, cada fin de semana. Un día decidieron tomarse un merecido descanso, y los cuatro amigos se reunieron en el corazón de la ciudad con una emocionante idea. Un día, ils ont décidé de prendre une pause bien méritée, et les quatre amis se sont réunis au cœur de la ville avec une idée excitante. Participar juntos en una gran carrera y explorar nuevos circuitos más allá de la ciudad. Participé ensemble en un gran course et exploré de nouveaux circuits au delà de la ville. El coche, siendo tan valiente, lideró la carrera por las sinuosas pistas, desafiando curvas cerradas y rectas largas. La voiture, si courageuse, a mené la course sur les pistes sinueuses, defiant les virages cerrés et les lignes droites. El tren lo siguió, manteniendo un ritmo constante mientras atravesaba túneles y puentes. Le train la suivi, maintenant un ritmo constant tout en traversant des tunnels et des ponts. El avion despegó hacia el cielo, dejando estelas de humo mientras hurcaba los aires en una emocionante carrera aérea. L'avion a décollé vers le ciel, laissant de trener de fumée tout en survolant les airs lors d'une course aérienne palpitante. Y el autobus rugió por las calles de la ciudad, recogiendo a los espectadores y llevándolos al punto de observación de la carrera. Et le bus a rugi dans les rues de la ville, ramassant les spectateurs et les conduisant au point d'observation de la course. A medida que competían juntos, los amigos aprendieron sobre la importancia de cada uno en la carrera. En competición ensemble, les amis ont appris l'importance de chacun dans la course. Después de una jornada llena de emocionantes carreras, regresaron al pueblo con corazones llenos de alegría y nuevos conocimientos. Después de una jornada llena llena de carreras, regresaron al pueblo con corazones llenos de alegría y nuevos conocimientos. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!